Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora, de Taquito con Marino, con Marino Millán. Cayó el deportivo Cali Antunja, frente a un equipo patriotas, que como se dice en el boxeo, libra por libra es menos que el cuadro verde y blanco. Pero en la cancha las cosas no salieron como a lo mejor se pensaba. Tuvo este equipo de Boyacá, sin duda alguna, pues una gran figura en su arquero, que se ha lucido que ha hecho una gran presentación en unos tres remates importantes del equipo verde y blanco con unas voladas espectaculares y evitando que la pelota fuera al fondo de la red. Un partido que pienso yo de comienzo lo manejó bien Deportivo Cali y me hizo pensar que no solió empatar, que podía inclusive traerse el triunfo. Es más, Deportivo Cali comenzó ganando el partido. Al minuto cuatro ya tuvo una buena oportunidad, claro que al Cali también le había pegado una pelota en el travesaño de la portería defendida por Hernández. La pelota la tenía el equipo local, sí manejaba el balón, pero sin mucha consecuencia frente a la portería del cuadro verde y blanco. Y Deportivo Cali era muy tranquilo, muy sosegado, con jugadores que hoy son la base del equipo que el juez va a enfrentar a Racing por la Copa Libertadores. Bueno, aparecieron Benedetti y Rivera, sumados a ese grupo que es el titular, pero la presentación del Cali en el primer tiempo a mí no me disgustaba, porque el equipo era sereno, era calculador y con sus rápidas transiciones de defensa-ataque con acción de contragolpe, le llegaba al equipo de la visita esporádicamente. Es más, Deportivo Cali se va arriba en la pizarra. Es exactamente el gol del cuadro verde y blanco, una muy buena acción, exactamente sobre el minuto 29, que es una pelota de centro muy bien manejada por Andrés Pérez, cae sobre el sector derecho y la pone como con la mano a la cabeza de Preciadito, que llegaba y conectaba y enviaba la pelota al fondo de la red. Uno por cero y bien por Deportivo Cali. El partido siguió igual, Patriotas manejando, teniendo el balón, buscando la salida, algunas proyecciones, pero repito, sin consecuencias para la portería del equipo verde y blanco. Y precisamente en esas cosas del fútbol, ya sobre el minuto, diría yo, 46 y ya, cerrando la primera mitad de tiempo de reposición, aparece una jugada que es lamentable para el cuadro verde y blanco. Y al Deportivo Cali, ese es un defecto que tiene, y es que el equipo no tiene presión sobre los costados, y nace muy fácilmente el centro del rival, sea aéreo o sea de gramilla. Y en esta oportunidad, el centro aparece desde la zona izquierda. Ahí tiene un gran compromiso el arquero Hernández, porque es una pelota de él que debe cortar el centro en 5'50", se le pasa y llega Ibarguen y la emboca y pone el partido uno por uno. Así acaba la primera mitad. Para el periodo complementario, Deportivo Cali pretende tener un poquito más la pelota, ¿cierto? Inclusive se hace una variante, es el ingreso de Roa por Benedetti, que no genera realmente mucha consecuencia. Claro, hay que notar que el Cali encontró una gran resistencia en el portero del equipo rival, que sin duda alguna ha sido la figura del partido, con tres o cuatro tajadas espectaculares. Pero el Cali no tuvo el volumen de ataque de siempre, es la verdad. Y luego aparece una jugada infantil, realmente porque viene un tiro libre, donde aparece muy bien Hernández ahí, el arquero, conjura con su mano derecha, la pelota sobre un costado, y Andrés Pérez para impedirle que alguien llegara al rebote, toma un jugador por la camiseta, lo derriba dentro del área y espera máxima ahí prácticamente en la nariz del central del partido. Espera máxima que ejecutada por Ibarguen, pues constituye precisamente el segundo gol era el minuto catorce del equipo local. La pizarra se pone dos a uno, Deportivo Cali hizo el esfuerzo, pero no le alcanzó, y termina perdiendo un compromiso que yo digo no tenía por qué perder el equipo de Oriolac. A mí no me ha dejado un buen sabor el partido, sobre todo por el resultado, y porque el partido lo tenía manejado el Deportivo Cali en el resultado ganando 1 a 0, y luego aparece el rival empatándole y ganándole en este juego donde, reitero, para mí Deportivo Cali mínimo tenía que haberse traído un empate. Y bueno, preocupa y llama la atención que es el equipo o es la base completa del compromiso que va a jugar. El jueves es precisamente el marco de la Copa Libertadores, donde frente a Racing no puede aflojar absolutamente nada. Un resultado diferente a la victoria deja el Deportivo Cali muy mal parado en esa primera fase de Copa Libertadores de América. Por lo menos así lo he hecho. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De taquito con Marino, con Marino Millán.